un cordial saludos bienvenidos a tener a tarot vamos a hacer una lectura para el colectivo te doy la bienvenida no es casualidad que estés viendo este mensaje si llegaste aquí no es casualidad vamos a comenzar a leer qué mensajes tienen para ti tus guías espirituales y tus maestros ascendidos les envío un fuerte abrazo de mi parte muchas bendiciones a todos y todas ustedes vamos a comenzar esta lectura y vamos a ver qué mensajes tienen para ti wow yo estoy viendo aquí que aquí hay alguien que te está pensando pero está pensándote cómo destruirte y veo que es una mujer y la mujer que estoy viendo en este momento estoy barajando las cartas y estoy viendo una mujer blanca de pelo rubio de estatura baja ojos claros pueden ser brown puede ser marrón puede ser azules o pueden ser verdes me dicen las energías que estoy viendo esta mujer estoy barajando las cartas y estoy viendo una mujer y esta mujer es una mujer para muchos que se quedó con alguien de tu pasado no sé qué tiene este mensaje para alguien será vamos a comenzar esta lectura y ve un hombre en este momento energéticamente estoy viendo un hombre que tiene es un hombre blanco es un hombre alto y es un hombre que en este momento tiene una cruz caminando con esta mujer dice tengo una cruz que calvario me tocó a mí y se está muy arrepentido no sé para quién es este mensaje pero vamos a comenzar esta lectura comienzas con la carta de un colgado en la carta de un colgado y me está saliendo la misma mujer que estoy viendo la misma la misma mujer que estoy viendo y nueve de espadas está atormentada le preocupa que este hombre la dejen dicen las cartas hay muchos enfrentamientos que está teniendo con alguien y esta persona ya no está en tu vida me dicen estas cartas tienes la carta del colgado tienes la carta de un nueve de espadas este nueve de espadas no es tuyo este nueve de espadas es de alguien más tú tienes la reina de bastos tienes un caballero de bastos y tienes la carta de un caballero de oros en esta lectura tienes la carta de un hierofante debajo del mazo tienes la carta de un mago tienes la carta de un ocho de bastos y sigue saliendo la misma mujer tiene un tres de espadas esta mujer tiene un nueve y tiene un tres de espadas y estos tres y nueve de espadas no es tu energía diez de bastos tú eres la persona que estoy viendo aquí tú eres el ciclo que cerró tú eres el ciclo del diez carro tienes la carta del carro y tienes la carta de un tres de oros debajo del mazo tienes la carta de la justicia aquí hay una justicia que en este momento si tú supieras las cosas que están pasando dentro de este hogar tiene la energía del diablo este hombre la energía del diablo siento que muy fuertemente yo creo que tú sepas en esta lectura que las cartas me están hablando tú comienzas con la energía de la carta del colgado yo veo aquí en esta lectura me habla fuertemente que tú estabas lidiando esta lectura me hablan de que tú eres mujer me está hablando de que seas hombre o sea mujer pero yo veo aquí en esta lectura un hombre este hombre yo quiero que tú sepas que este hombre es un hombre que no tiene límites en las cosas que hace y siento muy fuertemente que esta carta me está hablando que quería para muchos de esta persona que tú estuviera de cabeza es la carta que me habla me habla la carta que este hombre todavía no ha soltado todavía el vínculo energético energético contigo y esta persona todavía me dicen las cartas que te quiere ver de cabeza comienza la carta con la carta del colgado este hombre te quiere ver de cabeza y siento muy fuertemente que te tiene demasiado en el pensamiento quiero que sepas que esta carta este hombre tiene demasiada ira tiene demasiada furia en tu contra creo que sepas que si observan las velas este hombre este hombre quiero que sepas que trabaja en cementerios este hombre quiero que sepas que acude a personas que tienen conocimiento y sobre todo que le dicen rituales que tiene que hacer y este hombre los hace le dicen busca esto compra aquello ve a lo otro prende velas haz aquello incluso te puedo llegar a decir que literalmente si estamos viendo esta calavera literalmente también la tiene dentro de un altar literalmente literalmente me dicen estas dos cartas quiero que sepas que este hombre todavía está en tu contra y sobre todo en tu contra porque este hombre quiero que sepas que la vida que le está dando esta mujer es una vida de calvario es una vida de discusiones esta mujer está en este momento pensando en un en un pasado que se había llevado lo mejor de su vida y hoy en día esta mujer no tiene dinero ya este hombre le succionó leer le extrajo le sacó le quitó todo a esta mujer le quitó hasta el vivir a esta mujer siento fuertemente que esta mujer no sabía no tenía ni la más mínima idea porque al principio todo fue festejo todo era carro del carro era viajando vamos aquí vamos allá vamos a esto vamos a lo otro la celebración de el ciclo que cerró contigo esa era la celebración que estaba aquí ocurriendo pero en este momento de la celebración aquí hay una celebración que quedó con la carta de la luna aquí detrás de esta mujer aquí hay una incertidumbre que no sabe cómo salir de esta situación no sabe cómo salir de este hombre son situaciones también que me está marcando que también la luna está esta mujer no sabe qué hacer siento que este hombre no solamente hizo también infidelidades contigo disculpe hizo infidelidades contigo no esta mujer pensaba que esto era por ti esto era porque tú eras la persona culpable porque tú eres la persona que tenías el problema sin embargo hoy en día esta mujer está viviendo la luna mira la energía que está incluso esta mujer también quiero que sepa que lo acompañó a hacerte a ti trabajos en cementerio esta misma mujer hoy en día que está con este hombre está también viviendo lo mismo que este hombre ya mismo le va a volver a hacer este hombre cierra ciclos de esta forma quiero que sepas también en esta lectura que este hombre acude a un mago y siento fuertemente que este hombre también quiero que sepas que este hombre tiene algún tipo de tatuaje de la cruz algún tipo de tatuaje emblemático de dios y siento que este hombre no tiene nada que ver con dios este hombre no tiene nada que ver con la luz este hombre solamente tiene tatuajes para muchos habla de temas de dios para otros veo que como este hombre o la familia de esta de este hombre habla de dios son personas que viven supuestamente con dios con la biblia debajo del brazo y toda esta familia trabaja para satanás toda esta familia trabaja para entidades del bajo astral incluso para muchos puedo decirles que esto no es para todo el mundo pero hasta incluso estoy viendo familias que son pastores en esta lectura estoy viendo pastores hijos de pastor un hijo de un pastor un hijo de una hija de una pastora también lo veo que esta lectura también me hablan de que estas personas trabajan mucho con las apariencias de ir a la iglesia de ir con la biblia bajo el brazo de tener a dios supuestamente ante el mundo esto es arriba pero cuando baja la mano vemos que aquí hay otro panorama arriba es lo que yo presento lo que yo quiero que la gente sepa y debajo de esto aquí hay unas velaciones me dicen las cartas que esta persona puede tener hasta un vecino una vecina que tenga todos estos conocimientos es una persona que antes supuestamente no tenía decía que el ocultismo decía que buscar el mundo esotérico era del diablo y hoy en día si habláramos de el mundo esotérico lo que hablamos es de un mundo espiritual porque el mundo espiritual no trabaja con la hipocresía y este hombre que estoy viendo aquí que ahora es el gran mago el gran mago que está buscando también alternativas para atacarte el gran mago que dice que tiene a dios en su corazón y trabaja con la magia negra también me dicen en esta lectura quiero que sepas también que aquí hay una madre esta es la madre de este hombre quiero que lo veas esta es la madre de este hombre y mira las energías que estas personas estas personas se rinden en su en su trabajo de para muchos el hierofante me habla que es un pastor y para otros siento muy fuertemente que van mucho a la iglesia son personas hipócritas ante dios se ponen la biblia bajo el brazo oran se arrodillan ante las personas para que tengan las otras esto lo hace más para el el para el mundo para las personas para validar que son personas decentes para validar que son personas que caminan los caminos de dios la realidad es que no quiero decirte una cosa quiero decirte que esta mujer que yo estoy viendo en esta lectura las cartas me están hablando de que esta mujer para muchos quiero que sepas que tú y esta mujer tuvieron varios enfrentamientos la madre de este hombre y la madre de este hombre sabe la calidad del hijo que tiene la madre de este hombre sabe la persona que tiene la madre de este hombre sabe la el hijo que tiene las cosas que hace su hijo incluso me dicen las cartas que este hombre hablaba horrible de ti con su madre y me dicen también las cartas que este enfrentamiento para muchos si tú lo tuviste con esta mujer a mí me dicen las cartas que para muchos esta mujer te dijo que eso no era su problema que Porque tú sabías con quién estabas, tú sabías con quién te casaste, tú sabías lo que tú estabas haciendo, tú sabías que el hijo de esta mujer era así. Esas son las cosas que yo estoy sintiendo en esta lectura. También siento muy fuertemente que para muchos, siento que para muchos a ti te vienen bendiciones por destino y siento que tú tienes la justicia, que hay una justicia divina, me dicen las cartas, que tú vas a ver experimentar también. Quiero que tú sepas en esta lectura que esta persona iba atrás de tu equilibrio económico. Y hoy en día siento que estás en este proceso de recuperación, me dicen las cartas. Aquí yo veo también en esta lectura que tú estás esperando tus bendiciones. Veo que este ex y personas de tu familia te hicieron mucho daño, las personas de la familia de esta persona. Y siento muy fuertemente que para muchos te dieron la espalda, te dejaron en situaciones de precariedad, de situaciones de dinero. Incluso con lo mucho o con lo poco que tú has tenido, quiero que sepas que te dieron la espalda como quiera. Las cartas también me hablan de que este hombre para muchos te quiere desacreditar. Vamos a sacar esta carta porque quiero confirmar algo que me están diciendo mis guías espirituales en esta lectura. Vamos a ver. Tiene la carta Energía Géminis también en esta lectura. Energía Géminis en esta lectura. Tú estás marcando límites con esta persona y tienes el 5 de espalda. Si tienes la carta de nuevos comienzos, me dicen estas cartas. Yo quiero que tú sepas que aquí este hombre, siento que para muchos este hombre, quiero que sepas que todavía tiene en la mente levantarte el cuchillo. Este cuerpo que yo estoy viendo es el cuervo de la madre. Esta es la madre que estamos reflejando aquí como una reina de bastos. Y me dicen aquí las cartas que aquí hay un hombre que todavía tiene el interés y todavía tiene la energía de continuar discutiendo contigo, de levantarte la espada, de seguir levantando también velas, velaciones que te está haciendo. Siento fuertemente que hay discusiones que este hombre ya en este momento, este hombre ya no le interesa la energía que tiene. Todavía para muchos puede ser que en apariencia esté con alguien, pero esta mujer está aquí. Era la energía de la mujer con la que está. Esta mujer y entre este hombre y esta mujer que está, hay mucha traición. Y me dicen las cartas de que esta mujer también para otro está ya en el proceso de salir de la vida de este hombre. Sobre todo porque este hombre consulta todo lo que va a ser negativo y positivo con la madre. La madre tiene mucho control sobre la vida de este hombre y sobre todo sobre las decisiones. Si no es una madre literalmente, veo que es una mujer mucho mayor que también la considera como madre. También para otros, literalmente puede ser exactamente la madre, pero sí veo a una mujer que tiene mucho control y no es la pareja de este hombre. Es alguien mucho mayor que este hombre. Las cartas me hablan también que esta persona todavía tiene el interés y siento también la dinámica de continuar discutiendo contigo. Me dicen las cartas que toda la energía en este momento está enfocado en destruirte. Las cartas me hablan también que lo que este hombre te ha lanzado es porque esta persona no quiere que tú te levantes, que tú continúes, que tú tengas nuevos comienzos. Me dicen las cartas que para muchos tú estás en la espera de oportunidades y en la espera también de que venga alguien importante a tu vida. También me dicen las cartas que tú no vas a dejar entrar a cualquiera, pero me dicen las cartas que tú estás esperando algún tipo de decisión para tomar. Quiero que tú sepas también esta lectura. Me dicen las cartas que esta persona, quiero que tú sepas algo. Este hombre tiene la energía de que este hombre si te tiene que traicionar a ti, a quien sea. Este hombre traiciona a quien sea. Traiciona, no tiene límites en las traiciones y sobre todo porque este hombre es un hombre que tiene una actitud donde este hombre tiene la actitud de hago lo que sea para llegar a mi objetivo. No importa a qué tengo que mover del camino y siento que fuertemente así hizo contigo, así está siendo también en donde está en este momento. Hoy en día donde estás en este momento hay una guerra, hay unas situaciones de enfrentamientos entre este hombre y esta mujer. Me dicen las cartas y siento fuertemente que mira la energía de la mujer, de la madre, mira la energía aquí. La madre se representa en esta lectura o yo por lo menos lo canalizo de esta forma. Tiene varias cartas que también me indican que esta mujer está debajo, incluso la reina está debajo de esta mujer. Y siento fuertemente que es la madre y la energía del cuervo me está hablando de que esta mujer también le está diciendo que estás con una persona que sabes lo que era, sabes quién era. Tú la acompañabas, le dice a la madre. La madre le dice tú la acompañabas a cerrar ciclos con la otra. Siento fuertemente, tú la acompañabas, ¿qué tú esperas? ¿qué tú quieres? Este hombre también quiero que sepas que tiene muchos vicios. Este hombre tiene vicios y este hombre también tiene vicios y adicciones al sexo, adicciones también a otras cosas. Siento fuertemente esto en esta lectura. Las cartas también quiero que sepas que para muchos esta persona te quiso quitar tu casa, tu carro, tu dinero. Quiero que sepas también que este hombre no tiene medidas en la capacidad de este hombre. Lo hace todo por dinero, lo hace todo por algún tipo de interés, me dicen en esta lectura. Las cartas también me están hablando, yo quiero que tú sepas una cosa, aquí tienes energía de Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes la energía de Sagitario, tienes energía de Géminis, tienes energía de Cáncer y tienes fuertemente Géminis en esta lectura. Tienes el Mago y tienes los Enamorados. Aquí hay una situación de energía aire, tienes Cáncer, tienes Virgo. Tienes Tauro en esta lectura, tienes Sagitario, tienes Capricornio también en esta lectura. Aries también. Yo quiero que tú sepas algo, yo quiero que tú sepas algo. Este hombre que estoy viendo aquí, este hombre que está aquí, le dijo de ti, le dijo de ti, que iba a hacer y deshacer contigo. Cuando estuvo contigo, esto era lo que le decía a la madre, que iba a hacer y deshacer, es lo que me dicen. Yo hago y deshago con ella cuando quiera, como quiera. Y se lo dijo a esta mujer. El cuervo es la madre. Incluso tengo algo que me está llegando a la mente cuando dije esto del cuervo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y este es el hijo que tiene esta mujer. Yo siento fuertemente que para muchos, quiero que sepas que en tu energía, esta carta me está hablando. Yo quiero que tú sepas que tu energía para muchos de ustedes vienen marcados de nacimiento con lunares. Siento que para otros tu lunar o tu intuición o este lunar espiritual que tú tienes es como una flor de loto. Quiero que tú sepas que tú vienes marcado desde tu nacimiento en esta tierra para cumplir unos propósitos en esta vida. Siento fuertemente que te ha tenido que tocar personas de estos bajos astrales porque son entidades que se pegan cuando saben que seres de luz descienden a la tierra desde nacimiento y son marcados espiritualmente como seres de luz. Y como tú eres un ser de luz, en esta lectura yo lo veo que a ti te marcaron de nacimiento. Y estas energías también lo ven dentro de los ojos espirituales. Aunque este hombre no sepa ni dónde está parado, aunque este hombre no sepa realmente quién eres tú dentro del mundo espiritual, este hombre sabe que había que perturbarte, este hombre sabe que había que cerrarte los caminos. No sabe por qué, porque este hombre solamente es un seguidor de la oscuridad. Este hombre no está marcado con ninguna bendición, este hombre no tiene nada, ninguna protección. Esta protección, la única protección que tiene es la protección del interés. Pero realmente estas personas lo único que hacen es estar marcados con las energías del bajo astral para enfocarse. Estos son como buscadores espirituales. Las entidades que viven o residen dentro del cuerpo de este hombre son entidades que no miran directamente a una mujer humana. No, no están viendo eso. Estas personas lo que están viendo es la luz que desciende. ¿Por qué esta persona me llama más la atención que otra? Hoy en día esta mujer que yo estoy viendo, que esta mujer ya mismo cierra el ciclo con esta mujer, para otros ya cerró el ciclo, para otros está así, entre dos aguas. Hoy, mañana, pasado, pero viene. Siento fuertemente que para muchos quiero que sepas que esta energía no tiene la fuerza, no tiene la energía, no tiene la vitalidad y no está marcada con una energía de luz. Tú viniste, quiero que tú sepas que tú has descendido de un plano astral mucho más elevado. Bueno, bajaste a esta tierra y por eso lo que me habla esta carta es que todo lo que son seres de luz vienen marcados con algún propósito. Y estas entidades buscan, es como un olfato que tienen estas personas para identificar quiénes son personas descendidas de la luz, quiénes son personas marcadas por los guías espirituales en esta tierra. Y eso es lo que esta lectura me está hablando, que esa es la energía que tú estás viendo. O en este momento, si tú estás viendo esta lectura, no es casualidad ni coincidencia las cosas que estoy diciendo de este hombre, de las cosas que tú tienes en tu vida marcadas. Tú tienes en tu vida marcado un H, un H que no te lo va a quitar nadie, ni este hombre, ni la familia, ni la madre, ni ninguna persona, ni tu propia familia tampoco. Porque tú eres una guerrera de la luz, eres un guerrero de la luz. Sin embargo, estas personas vienen en este momento a hacerte la vida, tu caminar por este plano terrenal complicado. Sin embargo, para muchos te lo pueden complicar, más no te pueden quitar lo que ha sido entregado para ti. Quiero también que tú sepas que para muchos este hombre tenía muchos planes contigo. Siento que para muchos quiero que sepas que este hombre te provocaba torres constantemente en tu vida, porque para muchos quería tener el dominio sobre tu vida. Este hombre también quiero que sepas que todavía te acecha. Siento que para muchos le dijo a esta mujer que te iba a hacer pedazos, es lo que me dicen las cartas. Voy a hacer pedazos a ti, es lo que me dicen las cartas. Y mira cómo tú también te has sacado todas estas dagas, todas estas espadas. Tú te las has sacado del corazón. Tú te has sacado esto con la fortaleza. Tú te has levantado con una fortaleza impresionante. Y sobre todo porque tus guías espirituales, y yo siento aquí una energía en este momento, que yo siento toda esta energía en este momento, que se está moviendo todo. Siento fuertemente que aquí hay una energía que me está hablando que el ciclo que tú terminaste energéticamente con este hombre se acabó. El ciclo de las brujerías de este hombre se acabaron. Yo quiero que tú sepas que para muchos han querido buscar tu alma. Vienen tras de ti estos demonios. Vienen tras de ti estas entidades del bajo astral. Vienen a buscarte, vienen a buscarte. Y siento muy fuertemente que tú tienes un ángel protector que te hace descansar, te hace dormir. Y sobre todo protege tus sueños, protege tu entrada y protege tu salida. Quiero que lo sepas en esta lectura. Las cartas también me hablan también fuertemente que yo siento que esta persona quería también. Y le decía también a la madre y le dijo también a las amistades que te iba a hacer pedazos. Yo voy a hacer pedazos a esta mujer. Y siento fuertemente que lo hacía porque este hombre es un hombre prepotente, es un hombre egoísta, es un hombre mal habido, es un hombre también que roba, es un hombre también que es muy convenciero y sobre todo amante al dinero, amante a los vicios y amante al sexo, me dicen en esta lectura. Quiero que sepas una de las cosas es que la madre de este hombre le cubre todas sus porquerías. Incluso la madre de este hombre sabe la clase de hijo que tiene. Y siento muy fuertemente que también te lo decía a ti. Yo veo también en esta lectura que me habla de que tú tuviste enfrentamientos con la madre de este hombre, con alguien de la familia de este hombre y siento muy fuertemente que tú te cansaste de esta situación. La madre le siento muy fuertemente que te decía que para qué te casaste con el hijo de ella, que para qué estabas con este hombre también. Y me dicen las cartas que dentro del entorno de este hombre lo apoyan en todo. Estas personas que yo estoy viendo en esta lectura son personas que quiero que sepas que defienden a capa y espada a este hombre. Lo haga bien, lo haga mal. Porque dentro de este circo, que es un circo, pero dentro de este circuito energético que este hombre está viviendo, este hombre lleva haciendo esto hace tiempo. Desde el comienzo de los comienzos de su vida, desde que era niño, siento que a este hombre le daban todo, le dieron todo, le daban dinero. Este hombre hacía lo que quisiera. Siento que este hombre para muchos trató de irse a deporte. Siento que el deporte no entró en la vida de este hombre y siento también que para otros es la vida del colgado. Este hombre ha estado viviendo todo el tiempo en colgado. Utiliza a personas y se trepa del árbol. Vengo y me pongo y me deposito en este lugar. Vengo y utilizo a esta persona y es el árbol. Este hombre es el árbol. Deja de utilizar a la persona, se baja del árbol y sigue buscando otra persona. Hoy en día, donde está ubicado, siento que no tiene la energía que tienes tú y siento que esto es una energía rebote. Esto es una energía que ya mismo esta persona va de salida, esta mujer. Esta mujer no tiene nada que este hombre ya le agrade. Incluso ya este hombre le molesta la presencia ya de esta mujer. Esta mujer ya prácticamente, siento muy fuertemente que hay alejamientos dentro de esta situación. Yo quiero que tú sepas una cosa. Tú tienes una espiritualidad. Tú eres una guerrera. Tú eres un guerrero de la luz. Y las cartas me están hablando de que ya tú cerraste ciclos. Me dicen también las cartas que para ti viene una oportunidad donde esta persona se va a quedar así, con la espada en la mano, sin poder hacer nada. No puede hacerte nada energéticamente porque yo quiero que tú sepas que tus guías, cuando tú descendiste a este plano terrenal, tú no viniste sola, ni viniste solo. No. Tú viniste con un ejército espiritual. Aquí en esta lectura me habla. Tú viniste con un ejército espiritual que ¿quién contra ti? Me dice esta carta. ¿Quién contra ti? Y van a, en esta lectura, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán. Quiero que lo sepas en esta lectura. Porque tú tienes una fortaleza. Y porque tu vida ha sido marcada con un propósito espiritual que te ha costado años, que te ha costado sufrimiento entender, que te ha costado también pasar vicisitudes, tormentas también que tú has atravesado. Pero esto viene con un propósito. Los guerreros de la luz, yo quiero que tú sepas que los guerreros de la luz, cuando nos vamos de este plano terrenal, nosotros sabemos porque vamos a descansar con nuestros guías y con nuestros maestros. Esta persona no. ¿Para dónde va esta persona? No hay paz. Y más allá de este plano terrenal, más allá de estas cartas, más allá de esta mesa, más allá de lo que veo, más allá de lo que observamos, hay un mundo espiritual que nosotros tenemos que estar guerreros, no ante lo que vivimos, sino hacia dónde vamos. Y a esta persona no le interesa su vida, no le interesa su mundo, no le interesa... Esta persona lo único que se asegura es de que su padre sea pastor, de que su familia vaya todas las semanas a la iglesia, de que todo el mundo valide que son personas cristianas, pero en su corazón no lo son. Tú tienes un propósito muy grande en tu vida y yo quiero que tú sepas que tú vas a seguir caminando. Tú vas a seguir logrando tus objetivos y te van a seguir sacando estas personas, no solamente de los ciclos del 10 de bastos, que ya no están en tu vida, sino también dentro de las brujerías de esta persona. Yo veo que a esta persona le va a caer el juicio, veo que hay una justicia divina que va a recaer sobre este hombre. Siento fuertemente que la risa que tuvo hoy será el llorar del mañana de este hombre. Quiero que sepas que el calvario de este hombre todavía no ha comenzado y cuando comiencen los calvarios de este hombre, la madre de este hombre ya no va a estar. Quiero que sepas también que una de las cosas es que esta persona se va a quedar en soledad. Veo mucha tristeza a largo plazo. Y cuando a ti ya se te olvida el nombre de esta persona el resto de tu vida, este hombre se va a acordar de tu nombre todos los días de su vida. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Un abrazo y hasta la próxima.